... ...hay que ponerle alma a la tecnología nueva... ...y hay que ser innovadores por naturaleza... ...no hay que conformarse porque las cosas te salgan bien... ...y yo tengo la suerte, la gran suerte de contar... ...lo último y lo más bueno que he visto en una cocina... ...es pues el Tector Compact... ...que por ejemplo, pues siempre piensas que al vacío... ...pensábamos que le hacía falta agua... ...de repente mucho más limpio, mucho más preciso... ...con una exactitud perfecta. Tenemos dos hornos Tector Compact... ...uno lo tenemos para carnes y pescados... ...otro para pastelería y para primeros platos... ...y la verdad es que estamos disfrutando al 1000%... ...todo el restaurante con la suerte que tenemos... ...de que hay gente que se deja en la vida para las nuevas tecnologías... ...y estamos orgullosísimos de tener en la mano una joya... ...como es el Tector Compact.